Es fácil mirar al mundo medieval y verlo como completamente ajeno al que vivimos hoy. Muchas cosas que se consideraban aceptables e incluso agradables entonces, horrorizarían a las personas civilizadas en el siglo XXI. Viajemos ahora atrás en el tiempo a la Edad Media y veamos algunos comportamientos que ya no se consideran apropiados. Bienvenidos a la locura medieval. Una racha cruel No está mal creer que una racha de violencia atravesaba el mundo medieval. Después de todo, usualmente había una guerra en curso entre una facción u otra y eran los hombres comunes los que constituían la mayor parte de un ejército. Se espera que la mayoría de los hombres luchen cuando sea necesario, siendo muchos adeptos al tiro con arco y esgrima. En Europa, casi todos viajaban con una espada o cuchillo para la autodefensa. En Europa, había enormes extensiones de nada más que campo y bosque entre ciudades y pueblos aislados donde bandas de hombres podían vagar cometiendo robos, violaciones y asesinatos en su mayoría sin castigo. En las tierras fronterizas de Gales y Escocia, los hombres a menudo tenían que defender sus hogares de las invasiones. Junto con la falta de vigilancia y la anarquía general, crearon una sociedad medieval asustada, sospechosa y violenta, cuya necesidad de autopreservación había creado una racha de violencia de una milla de ancho. No es sorprendente que cuando los criminales medievales eran atrapados, las víctimas de sus crímenes querían que sufrieran los castigos más horribles imaginables, y las autoridades medievales los complacían con sentencias como azotes, marcas, mutilaciones y ahorcamientos, incluso quemarlos o hervirlos vivos, se consideraban aceptables. Hoy entendemos que un delito atroz conlleva una condena de prisión larga, pero para los medievales esto no era suficiente. No sentían culpa al infligir dolor a los animales, sirvientes o niños. Muchos hombres y mujeres disfrutaban del cebo de osos y toros, que implicaba a estos animales encadenados, siendo golpeados con palos y atacados por grandes perros de guerra, como los mastines y el extinto Alant. Las peleas de gallos eran consideradas un juego apto para niños, amado tanto por niños como por niñas. Tradicionalmente, los niños solicitaban a los adultos apostar por el pájaro ganador en los concursos del martes de carnaval. A los niños también les gustaba lanzar palos y piedras a un pollo atado en un encantador juego conocido como cebo de gallo. De hecho, en la Edad Media, parecía que cualquier pasatiempo que implicara mucho dolor, sangre y horror era popular. Bromas enfermas y esta cruel racha también se desbordó en su sentido del humor. No hace falta decir que no eran exactamente políticamente correctos cuando se trataba de contar chistes, como podemos ver en el siguiente. Parecen disfrutar mucho del dolor y la desgracia de otras personas. Un comerciante le pregunta a otro, ¿estás casado? El segundo comerciante responde, tuve tres esposas, pero todas ellas se ahorcaron de un árbol en el jardín. El primer comerciante responde rápidamente, ruega para darme un esqueje de este árbol milagroso. Además de contar chistes cuestionables, los hombres y mujeres medievales también amaban las bromas prácticas y se deleitaban enormemente cuando las personas se lastimaban. En Hockteed, que caía el lunes y martes de la segunda semana de Pascua, era costumbre capturar a hombres y mujeres y retenerlos hasta que se pagara un rescate. Esta tarifa se daba a la iglesia. Las mujeres atrapaban a los hombres los lunes y estos a las mujeres los martes. Es fácil ver cómo este tipo de comportamiento podría volverse rápidamente violento y sexualmente agresivo. Se podría colocar una soga en el suelo para capturar a cualquier transeúnte desprevenido que sería izado por los tobillos, a menudo sufriendo una lesión grave al golpear su cabeza contra el suelo durante el proceso. Cualquier testigo de este espectáculo embarazoso probablemente lo encontraría hilarante. Incluso los medievales pensaban que la tradición de empeñar podría estar llevando las cosas un poco demasiado lejos. El alcalde londinense vetó la actividad de 1406 a 1419. Se prohibió de nuevo en 1446 durante la visita de la reina Margarita a la ciudad debido a su comportamiento inapropiado y violento. Otro deporte que involucraba lo que ahora consideraríamos como actividad sexual no deseada era el juego de Huxi Hood. Esta costumbre del duodécimo día de Navidad, el 6 de enero, probablemente data de mediados del siglo XIV o antes. Involucraba a un hombre desempeñando el papel de un tonto y besando a la fuerza a cualquier mujer que encontrara, estuviera casada o no. Terminaba con más crueldad cuando ataban al tonto a la rama de un árbol sobre un fuego y lo quemaban gravemente por sus exuberancias apasionadas. Shakespeare dijo que los reyes son los creadores de las costumbres. Y si la gente común seguía los comportamientos del rey Eduardo II, entonces no es difícil ver por qué su sentido del humor estaba tan distorsionado. Un día, el rey iba cabalgando por el camino cuando notó que uno de su personal, un trabajador de la cocina llamado Maurice, se cayó de su caballo. El hombre lucha por volver a montar y se hace evidente que algo anda seriamente mal con él y se cae de su montura de nuevo. En lugar de enviar a uno de los otros sirvientes a ayudar al pobre hombre, el rey se ríe tan fuerte que las lágrimas corren por su rostro. Incluso le otorga al hombre un año de salario, no para ayudar a Maurice a buscar ayuda médica y mejorar, sino simplemente porque el hombre lo hizo reír mucho. Familias felices. Un diálogo de la Edad Media dice, cita, Si tienes hijos, castígalos con la vara e infórmales con buenos modales, todo el tiempo que sean jóvenes. Aunque ahora se considera apropiado que un padre sea paciente y amable, para los medievales, un padre indulgente era visto como negligente, mientras que el hombre que golpeaba a su hijo siempre que surgía la oportunidad era un buen padre. Cada golpiza se veía como una oportunidad para infundir miedo a romper las reglas en un niño. Debes recordar que en esta época, un niño de tan solo siete años podía ser ahorcado como ladrón. También se esperaba que castigaran físicamente a su progenie. Escrito en el siglo XIV, el poema educativo, Como la buena esposa enseñó a su hija, recomienda que, cito, Si tu hijo es rebelde y no se inclina, o si alguno de ellos se comporta mal, entonces una madre no debería maldecirlos, sino tomar una vara afilada y golpearlos en fila, hasta que pidan misericordia y sean conscientes de su culpa. Para los medievales, aceptar el hecho de que su hijo podría morir, probablemente incluso antes de su primer cumpleaños, ya que la tasa de mortalidad infantil era tan alta, incluso para la realeza, los pondría en marcado contraste con los padres de hoy. William de Windsor, quinto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, falleció cerca de los tres meses y fue sepultado en septiembre de 1348. Humphrey de Beaubon murió a las seis semanas de edad, y su hermana mayor murió un año después, en 1304. Ambos eran nietos de Eduardo Primao. Incluso con amor, cuidado y atención constantes, el dinero no era un escudo contra los accidentes y las enfermedades cuando se trataba del bienestar infantil. En los hogares adinerados, los niños casi nunca eran criados por sus padres desde el nacimiento, eran entregados a una enfermera y se les daba un hogar separado, apenas veían a su madre y a su padre. Se contrataba a un mecedor o mecedora, cuyo único propósito era mecer al precioso bebé hasta que se durmiera, lo cual parecía ser demasiado trabajo duro para muchos padres acaudalados. La familia Percy, condes de Northumberland, que tuvieron la suerte de tener suficiente dinero para permitírselo, mencionan la contratación de una enfermera y cuatro mecedores en sus ordenanzas domésticas de 1493. Cuando llegaba el momento de destetar a un bebé y pasar a la comida sólida, los medievales utilizaban un método que a la mayoría de nosotros nos parecería bastante asqueroso ahora. El destete hoy puede suceder entre uno a tres años, pero en la época medieval, los niños consumían comida para bebés hasta los siete años, momento en que se les iniciaba en la dieta adulta. Los bebés medievales a menudo eran amamantados mucho más tiempo del que consideraríamos normal hoy en día, algunos incluso después de cumplir tres años. La comida para bebés tiene que ser suave y pastosa para que el infante no sea tragante, y no había frascos de comida para bebés ya preparada ni licuadoras en la edad media. Por lo tanto, las madres o la enfermera, si la familia era rica, premasticaban la comida antes de escupirla y dársela al niño. No es sorpresa entonces que las enfermedades se propagaran tan fácilmente y que la tasa de mortalidad fuera tan alta. Más tarde, un niño pasaría a la PAP, que era pan suavizado empapado en leche, yema de huevo o caldo. Aparentemente ajenos a los riesgos de estrangulación, era común poner un amuleto o collar al cuello de un bebé o niño. Aparentemente los mantenía a salvo de los espíritus malignos, no que realmente importara si eran estrangulados lentamente hasta la muerte mientras dormían. Crecen tan rápido. Si los niños pequeños podían evitar morir antes de su séptimo cumpleaños, entonces se consideraría que eran lo suficientemente mayores para trabajar. En la edad media, los hombres se consideraban maduros en sus 30 años, y en ciertas ciudades podían ser jurados desde los 12 años. Podían casarse a partir de los 14 años y servir en el ejército solo un año después. A menudo se otorgaba a los nobles altos cargos a una edad muy temprana. En 1346, Eduardo el Príncipe Negro, hijo del rey Eduardo III, lideró la línea de frente en la batalla de Crecí a los 16 años. El propio rey Eduardo lideró un ejército en batalla contra los escoceses a la edad de solo 20 años. Es ridículo pensar que hoy en día se pondría a un joven de 16 años al frente de un ejército en tiempo de guerra. Se consideraba que las mujeres alcanzaban la mediana edad alrededor de los 25 años, ya que a mediados de los 30 se creía que estaban envejeciendo. A menudo se comprometía a los niños y niñas desde la infancia. Muchas niñas se casaban a la edad de 12 años, y en completo contraste con la Europa moderna, se fomentaba mucho el embarazo adolescente. Lady Margaret Beaufort, madre del rey, Enrique VII, se casó en 1455. En algún momento entre los 1 y 3 años, se volvió a casar a los 12 años con un hombre 12 años mayor que ella, y dio a luz a Enrique con solo 13 años. Cecilia de Francia, hija de Felipe I de Francia, se casó con Tancredo, príncipe de Galilea, en 1106. Él tenía 30 años y ella solo tenía 8. Los niños también se casaban jóvenes. Wenceslao II de Bohemia se casó con Judit de Habsburgo en 1285 cuando ambos tenían 13 años. La mayoría de las familias consideraban muy inapropiado educar a sus hijas. Había escuelas catedralicias y escuelas de gramática para los niños cuyos padres podían pagar por una educación. Se esperaba que los niños que vivían en el campo se unieran a sus padres en el trabajo a los 7 años y las niñas ayudaran a sus madres en las labores domésticas. La mayoría de los niños iniciaban un aprendizaje a los 12 años viviendo en la casa de su maestro. Se les proporcionaba una cama, comida y ropa. El castigo corporal era generalmente aceptado tanto para adultos como para niños. No era raro que al transgresor le dieran palizas, azotes y latigazos. Incluso en los niveles sociales más altos se enviaba a los niños a otras casas. Frecuentemente, el hijo de un caballero era enviado a la casa de otro para completar su formación, donde sería educado en combate y tácticas militares, además de responsabilizarse de su disciplina. Es difícil imaginar a un padre moderno dejando que un niño viva con otra familia durante años, y mucho menos permitiéndoles golpear al niño siempre que creyeran que era necesario. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustan estos videos. Me gustaría conocer tu opinión, y nos vemos la próxima semana para otro video. Que tengas una excelente semana. Saludos.